Pues tenemos fe en las imágenes, para mí sí es como, sí Dios, Dios, por ejemplo la Virgen de Guadalupe es la madre, la Virgen María es la madre de Jesús y para mí es Dios. Ya le digo que me acuerdo más veces, a lo mejor en los momentos de eso, de la Virgen casi que de Jesús, que también y para mí es lo fundamental, pero no lo sé, que a lo mejor recurro más veces a ella. La Iglesia Católica declara que María es la mediadora de todas las gracias. A Jesús por María, muy fácil, que el camino más fácil es para llegar a Dios, María, que María es como una escalera, y entonces subimos por la escalera a Jesús, María en la escalera. La teología católica apoyada en estas consideraciones es como le llama a la Virgen la omnipotencia intercedente, es decir, ella es la que obtiene todo lo que pide. Porque la Virgen es una intercesora nuestra, como usted que puede tener sus palancas para ver a una persona superior a usted, puede tener un amigo muy amigo de esa persona, y es su palanca para ir a esa persona, así nosotros, intercede ella por nosotros. La ve con sus manitas juntas, es porque siempre está en actitud de oración y llora por nosotros, ella intercede por nosotros, es nuestra intercesora. Que es un disparate verdadero. El Señor no necesita palanca de nadie, absolutamente, no tiene que moverse, basta con decir, hágase y las cosas son hechas. Repito, el apóstol Pablo dice que sólo hay un mediador, Cristo. Si Cristo es el mediador, bueno, pues no hay más mediadores que él. Y como él es el omnipotente y en todas partes está como Dios, Dios nos oye y llevamos a él con la confianza de que va al Todopoderoso. Ese es el gran error del marianismo o de la doctrina de María, que se pone a María, la madre de Jesús, en el mismo lugar que a Jesucristo. El papel que Nuestra Señora juega en la Iglesia Católica, en todo el mundo, no sólo en Guatemala, es de corredentora. Es decir, ella junto con Jesús ayudó a la salvación de la humanidad. Ese es el sentimiento que existe aquí en Guatemala y en el mundo, en el catolicismo. La ponen como corredentora, corredentora, o sea que la están poniendo a María junto o en el mismo lugar que a Jesucristo, ganando para nosotros esa salvación. Ese es el gran error. María es un modelo para las personas en cuanto a su obediencia y su humildad, pero nada más. La Iglesia Católica ha puesto a María en el lugar en que otras religiones antiguas ponían a sus diosas. La misa es el centro de la experiencia católica romana y todos los católicos deben asistir semanalmente. La Iglesia Católica dice que la misa es una representación de la última cena. La iglesia romana enseña que con esas palabras se produce un cambio milagroso. Luego Cristo enseñó a sus discípulos, La respuesta de la iglesia romana a ese mandamiento es la misa. Cuando el sacerdote católico romano pronuncia esas palabras de Cristo de la última cena, los católicos creen que se produce un cambio en el pan y el vino, que realmente se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El catolicismo romano enseña que un milagro se realiza cuando el sacerdote dice, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. La Iglesia Católica enseña que la hostia deja de ser pan y ahora es realmente el cuerpo de Cristo. Los católicos creemos que Cristo se convierte en el pan y el vino, se transforman en el cuerpo y sangre de Jesús, completamente. Toda su alma, todo su cuerpo, toda su divinidad se encierran en un pedazo de pan. Entonces, sencillamente teníamos que aceptarlo así. O sea, era difícil de creer, porque realmente comías y te daban a probar la forma. Y decías, antes de que fuera consagrada, tú te la daban a probar. Sí, es pan realmente, sabe a pan. Pero después de consagrada, cuando tú ibas a recibir la comunión, bueno, pues sigue sabiendo a pan. Si el pan y el vino son transformados en cuerpo y sangre de Jesús, ¿por qué no cambia su apariencia en la consagración en la misa? Usando una combinación de teología, filosofía y misticismo, la Iglesia ha propuesto una teoría llamada transubstanciación, que dice que la naturaleza interior del pan y del vino cambia, mientras su apariencia sigue igual. La transubstanciación es el poder que tiene el sacerdote de convertir el pan, es pan de trigo purísimo, que tiene en sus manos, lo convierte por el poder que tiene, que recibió de Jesucristo, de hacer la hostia en el cuerpo de Cristo, y el cáliz, que es el vino de uva, hacerlo sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se dice, esto es mi cuerpo, se está diciendo que esto, esto que en este momento es un pedazo de pan, un poco de harina cocinada, diríamos, pasa a ser el cuerpo de Jesucristo. Pero siendo que el pan no cambia en su apariencia, ¿no tendría más sentido si comprendiéramos las palabras, esto es mi cuerpo, como figurado? ¿Acaso no empleaba Jesús el sentido figurado en su enseñanza? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, y nadie piensa literalmente que Jesús fuera un avid, sino que es el significado, es un símil, para que nosotros podamos entender mejor lo que Jesús quiere decir. Por lo tanto, cuando Jesús dice, esto, mi cuerpo, que por vosotros es entregado, simboliza que aquel pan que se rompe y se da a las personas para que lo coman, simboliza y representa su cuerpo entregado por nosotros. La mayoría de las denominaciones cristianas entienden el significado del pan y del vino como símbolos. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana enseña que se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia dice que este cambio es necesario para que los católicos puedan recibir a Cristo como alimento espiritual y a la vez adorarle porque está presente. Adoramos, adoramos a ese pan y ese vino una vez que han sido consagrados, porque allí está presente el mismo Jesucristo. Jesucristo está presente en todas partes, ¿no? La hostia, el pan, el pan sin levadura, en la que yo creía que estaba Jesucristo allí en cuerpo y sangre. Y adoraba, más que las imágenes, a la hostia. Yo pasaba muchas horas delante de lo que nosotros llamábamos el Santísimo, adorando la hostia. ¿Y por qué la ex monja ya no adora así delante del Santísimo? Porque yo creo en el Dios verdadero, porque yo creo en lo que me dice el Señor, en su palabra, a través de toda la palabra, dice, no te hagas imágenes. No obstante, la Iglesia Católica enseña que el pan y el vino deben y tienen que cambiar. No solamente para que Cristo pueda ser recibido y adorado, sino también para tener un sacrificio visible como la naturaleza humana requiere. Cristo es ofrecido al Padre en cada misa mediante las manos del sacerdote. Un sacrificio literal y real por los pecados de los vivos y los muertos. La Santa Misa, para los católicos, es realmente un sacrificio en el cual Cristo otra vez vuelve a ofrecerse en la cruz. Pero es un sacrificio incruento, es decir, sin sangre. Es inconcebible que tenga que seguir muriendo cada día por nuestros pecados, como si su obra no fuera suficiente. Él necesita repetirla una y otra y otra vez. ¿Qué es eso? Estamos minusvalorizando el sacrificio de Cristo en la cruz. No, Él es Dios. Él no es ningún hombre que murió por nosotros. Él es Dios y su obra es suficiente de una vez para todas. Según la Iglesia Católica, Dios creó a Adán y Eva con vida divina en sus almas, llamada gracia. Esta gracia se perdió cuando desobedecieron a Dios en el huerto del Edén y las puertas del cielo quedaron cerradas. Cristo restauró esta gracia al morir en la cruz. Otra vez se abrieron de par en par las puertas del cielo. Cristo había hecho su parte y ahora el hombre había de cooperar haciendo la suya. ¿Cuál es la parte del hombre? De la mayor importancia entre sus muchas responsabilidades para alcanzar la salvación, tenemos los siete sacramentos. Cada sacramento provee una bendición distinta. El bautismo es el primer sacramento que se recibe. Limpia todos los pecados. Da el nuevo nacimiento introduciendo en la vida de la gracia y hace del niño un miembro de la Iglesia Católica Romana. La confirmación da una fuerza especial del Espíritu Santo para evitar la tentación y para defender la fe católica. El sacramento del matrimonio provee ayuda a la pareja para la vida de casados. El católico permanece en la vida de la gracia a no ser que cometa un pecado mortal, como inmoralidad, embriaguez, o dejar de asistir a la misa cada domingo. Estos pecados mortales son punibles por la separación eterna de Dios. En el sacramento de la penitencia, el sacerdote concede la absolución pronunciando esta fórmula. Te conceda el perdón y la paz por el ministerio de la Iglesia, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por el sacramento del orden, el sacerdote recibe el poder para absolver los pecados y celebrar la misa. Los últimos sacramentos preparan el alma para el paso a la muerte. La familia llama al sacerdote para que administre la confesión, la extrema unción y la santa comunión. La condición del alma en el momento de la muerte determinará el destino eterno del católico. Los que mueran fuera de la gracia, pasarán la eternidad en el infierno. Aunque aquellos que mueran en estado de gracia irán al cielo, la mayor parte han de sufrir primero en el purgatorio. Allí, la persona paga por sus anteriores pecados confesados y por pecados veniales no confesados. Un lugar, quizá un lugar feo, horrible, en donde te hace arrepentirte de todo lo que has cometido aquí en la tierra. Eso pienso. Ay, pues no lo sé, supongo que será un momento transitorio, ¿no?, como para terminar de ganárselo. ¿No? Es como aquí, cuando las cosas te dan medianamente mal, que dices, madre mía, ¿cuándo ver el respiro? Pues eso será así, digo yo. ¿Por qué? Porque, dice la iglesia, para llegar a Dios hay que llegar puros. Hay que llegar puros. Entonces, el purgatorio, el purgatorio es el tiempo de purificación. Le preguntamos al sacerdote, si Cristo murió por nuestros pecados, ¿por qué hemos de ir al purgatorio? La iglesia, por eso nos enseña, sabiéndonos, como decimos, pecadores limitados, por eso necesitamos ese paso de purificación. Pero en la propia gloria, yo no quiero entrar a purgatorio. Entonces, Cristo habló de Satanás y habló del infierno, pero nunca habló de un purgatorio ni de un lugar intermedio. No, nunca. Es el purgatorio una doctrina espúrea que no tiene fundamento en la palabra de Dios, pero eso sí, la iglesia la ha sabido introducir para hacerse con las vidas y las haciendas y las personas porque se les ata a un sacrificio, se les ata a una misa, se les ata a unas actividades y liturgias por las cuales incluso deben pagar dinero. La palabra de Dios nos dice que no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Si fuera por buenas obras la salvación, pues yo creo que las personas ricas tendrían más oportunidad, pero realmente lo que nosotros necesitamos es recibir, aceptarle a Jesucristo como salvador personal. Es su sangre la que nos ha comprado como el precio infinito para nuestra salvación, para nuestra vida eterna.